¡Suscríbete! 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 ¡Me ocultaré! La máscara de Maia Cruz daré y al despertar ¡Suscríbete! Me ha ordenado a ti Pilar en este infierno Con misterio el dios Me siento y despido tu futuro, estoy en el lado oscuro. Y eres de infierno que habita el aberno, el ordenado te ha asesinado. Y eres de infierno que habita el aberno, el ordenado te ha asesinado. Y eres de infierno que habita el aberno.